Víctor Casas, ¿cómo ha salido ese encuentro? ¿Cómo ha terminado, mejor dicho? ¿Y qué conclusiones han sacado? Buenas noches, Antonio. Día de reuniones en el seno del Ejecutivo de cara a la negociación de los presupuestos generales del Estado. Por la mañana, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha mantenido dos reuniones con los portavoces parlamentarios de EH Bildu y Esquerra, los que considera socios preferentes porque quiere reeditar la mayoría que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Desde la vicepresidencia segunda del gobierno dicen que se ha constatado la buena sintonía entre las tres formaciones y también la predisposición de EH Bildu y Esquerra a apoyar los presupuestos. Pero, ¿qué concesiones tendría que hacer el Ejecutivo para conseguir estos presupuestos? Desde EH Bildu piden un cambio en la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA y también modificaciones en la política territorial y desde Esquerra dicen que se reactive la mesa del diálogo e incluso se pongan encima de la mesa posibles indultos a los presos independentistas. Por la tarde, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también se ha reunido con Gabriel Rufián, pero el contenido de esta reunión no ha trascendido.